Saludos a las mujeres y a las mujeres que hoy nos acompañan. El programa de articulación de redes, ejecutado a través de la Municipalidad de Los Vilos, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, realizó en dependencia de la Casa de la Cultura de la Comuna de Los Vilos, la certificación bajo el programa que se engloba en el subsistema de seguridad y oportunidades. En esta línea fue aprobado el proyecto que se optó por capacitar a 20 beneficiarias en los talleres de corte y confección de vestuario y repostería durante el mes de diciembre. Además de las capacitaciones, se hicieron las gestiones para la adquisición de una serie de insumos equivalente en 450 mil pesos por persona. Estos insumos fueron comprados y entregados con el fin de que las beneficiarias tengan una base material para la generación de nuevos emprendimientos. El alcalde Manol Marcarian señaló que es muy importante este trabajo que se realiza con las mujeres. Sí, importantísimo para nosotros. Yo le agradezco la presencia de nuestro Ceremi en Manose, que ha sido un apoyo fundamental para este programa y para otros proyectos que tenemos como comuna. Y hoy nos tiene acá celebrando esta certificación en corte y confección, en repostería de estas 20 personas, además con un apoyo monetario también para comprar insumos de más de 450 mil pesos. Creo que nosotros también tenemos que pensar en abrir estos programas al resto de la comunidad y en eso hemos estado trabajando. Invitamos a toda la gente a acercarse a la oficina del municipio, a preguntar sobre estos programas. Esto es parte del programa Familia, que era el antiguo ingreso ético familiar. Y ahora también estamos trabajando con algunas de las personas que fueron certificadas en abrirle espacio dentro de la comuna también para poder que desarrollen su labor. Creo que estamos en un muy buen pie. Hoy el Ceremi nos traía muy buena noticia con un RS también de la Plaza de Acceso de nuestra ciudad. Así seguimos avanzando con nuestros proyectos, con los proyectos que todos queremos, pero principalmente con el desarrollo de nuestra gente, de nuestras familias y de nuestros barrios. El Ceremi de Desarrollo Social Hernán Oces destacó la importancia de que el Ministerio de Desarrollo trabaje con la gente que lo necesita. Bueno, nosotros como gobierno, gobierno de la presidenta, siempre estamos muy pendientes de que nuestro Ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, llegue a quienes realmente lo necesitan y que requieren todo el apoyo en todos los ámbitos del accionar humano, psicosocial, psicolaboral. Y en este caso hemos logrado tener unos buenos diagnósticos que han permitido nuestro sistema de seguridad de oportunidades capacitar en corte y confección y capacitar también en gastronomía a veinte usuarias de acá de la comuna. Y acá en la comuna de Los Vilos, donde se han hecho las cosas muy bien, se ve y se refleja el producto del estudio, el producto del esfuerzo de lograr tener a estas mujeres en este momento capacitadas. Rosa Gaona y Jenny Barraza, beneficiarias del programa, nos contaron su experiencia en la capacitación. No, pues seguir con esto y profesionarme más, porque yo no sabía cómo manejar la máquina. Ahora ya lo sé, sé cortar, sé cómo poner un cierre, hacerme una blusa, lo que antes no sabía. Y ahora esto me sirvió mucho para futuro, porque quiero seguir en esto y me gusta también. Bueno, es importante ahora seguirse especializando y mantenerlo aprendido. Pero, ¿y usted como persona, se siente contenta por lo de esto? Claro, feliz por todo y darle la gracia a don Mauricio Quesada, a don Carlos, a mucha gente que me ha ayudado también en esto, para salir adelante. ¿Qué le parece que haya apoyado el gobierno y también el municipio de Los Vilos para poder lograr esta capacitación, este conocimiento que no tenía antes? Me hace feliz porque yo estaba nula en esto y hay mucha gente también que no sabe. Y ahora con esto, un buen logro. Y darle gracias a todos por todo lo que me han ayudado, a mí y a todos, a toda la gente. Bueno, la importancia que tiene para usted haber realizado esta capacitación y los conocimientos que aprendí. Bueno, súper importante para uno como mujer ya, porque yo me emociono, porque es algo más que uno puede aportar para la casa, apoyar al esposo, ¿me entiendes? Entonces, es súper hermoso las oportunidades que le dan a uno como mujer, porque ya no se usa que antes se quedaba en la pura casa, se preocupaba de los niños, del esposo. Ahora tenemos más oportunidades. Claro, siguiendo esa línea que usted nos está comentando, antes se quedaban en la casa nomás las mujeres y a cocinar. Ahora con estas nuevas políticas de gobierno y que se implementan a través de los municipales, de las municipalidades, las mujeres tienen muchas... Muchas oportunidades, así que yo le agradezco. Yo, bueno, a Dios y al alcalde, a todos los que organizan estos cursos. Yo me siento muy contenta y muy agradecida de todas las personas que nos apoyaron. Y bueno, ojalá que sigan saliendo estos cursos, porque igual para uno es súper importante. Eso mismo, hay muchas mujeres, yo creo que de los vilos, que todavía no acceden a estos cursos. ¿Usted las llamaría a informar? Ay, claro, sí, pues sí, porque así también nos venimos tanto a la costilla del hombre, también. Porque, lo cierto, un lugar tiene la oportunidad de hacer algo por uno, tener uno su platita, entonces sería bonito. Yo las invito, yo las invito. Igual a mí me costó dar el paso, me costó, pero es súper importante, es bonito. Yo las invito a las que tengan esta oportunidad, que aprovechen nomás, pues. Y así también nos desligamos un poquito la casa, pues, de los esposos, de los hijos, hermosos. Yo, pues, después, por repetir, invito a todas aquellas que quieran participar y que, bueno, si está la oportunidad, que aprovechen. ¿Ya?